No es de esos 65 años. Antes de esos 65 años. O sea, si a usted el hecho causante de la gran invalidez, que usted ya no ve, o sea, usted está dentro de la gran invalidez, sí puede solicitar. Sí, sí, sí. Si a usted le ha pasado antes de los 65 años. Bueno, da igual. Lo mismo. No, Iván, no. Se está volviendo otra vez. Es la excepción, ¿vale? Aunque se tenga más de 65 años. Si el hecho causante de la gran invalidez es anterior a los 65 años, se puede solicitar. Independientemente de si se tienen 68, 70 o 90 años. Se puede solicitar. ¿Ya están confundados ya y cobrando una pensión? Sí. Se puede. Es la excepción que he estado diciendo del tema de los 65 años. Solo en el caso de que podamos demostrar que nosotros estamos dentro de la gran invalidez antes de los 65 años. Pero hay que demostrarlo, ¿eh? ¿Más? A ver, una persona que está cobrando la pensión pero no ha cotizado nunca, ¿está cobrando la pensión? ¿Puede solicitar algo de su... A ver, una pensión no contributiva. Sí, le he dicho. ¿Quiere la total? A ver. Sí, las pensiones no contributivas son aquellas que no han cotizado. Por un motivo u otro, ¿vale? Por un motivo u otro. Pero tiene que ser una no contributiva por incapacidad. Por enfermedad, perdón, ¿eh? Tiene que ser... No vale una no contributiva por otra historia. Tiene que ser una no contributiva por enfermedad. Bueno, porque si podemos llegar a la vida. Sí, 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 sí. Venga, nos tenemos que ir. Después, si tenéis preguntas, os las podemos contestar a lo largo de la comida.